Buenos días para toda la comunidad angostureña. Desde el día de hoy, desde la inspección de policía, queremos hacerle una invitación a toda la comunidad para que estén atentos. Se han estado presentando llamadas extorsivas, tipos de llamadas que hacen desde cárceles, desde otros lugares del país, donde llaman a las personas a pedirles dinero, amenazarlos, a mostrarles videos con armas y cosas. Y hay mucha gente que cae en esta situación y termina consignando dineros o pagando platas que no tienen que pagar. Queremos darles unas líneas telefónicas donde ustedes pueden denunciar estas situaciones. Está la línea del comando municipal, que es el 310-432-0561, para que llamen e informen cualquier situación sospechosa que ustedes vean o cualquier tipo de llamada que reciban. También está la línea gratuita nacional de la Policía Nacional, que es la 165. Y tenemos el teléfono también de la inspección de policía, es el 864-5403, donde también pueden llamarnos e informarnos cualquier situación. Entre todos, nos tenemos que ayudar y no caer en este tipo de extorsiones. Muchas gracias.